1, 2, 3, 4 ¡Ahí! ¡Muchachas, agárrense! Que llegó Juan Almanza ¡Ahí! Allá viene Juan Almanza con ganas de barrantear Con su mudo de ropa blanca y su sombrero a las pará Las mujeres lo conocen y lo mandan a llamar A él le gusta que lo gocen y los pone a respirar ¡Sí, sí, sí! Juan Almanza viene allá ¡Sí, sí, sí! Cuatro gallinas va a matar ¡Sí, sí, sí! Con su sombrero a las pará ¡Sí, sí, sí! La parranza va a matar ¡Ahí! Si llega a la salón, baile ese y deja banda A este no hay quien lo apasa, mi amor, que sí sabe gozar Lo que tiene el tipo honrado es que sabe saltar gringa Lo que tiene el trabajo no se le puede quitar ¡Sí, sí, sí! Juan Almanza viene allá ¡Sí, sí, sí! Cuatro gallinas va a matar ¡Sí, sí, sí! Con su sombrero a las pará ¡Sí, sí, sí! La parra no va a matar ¡Arriba, mujeres! Si llega a la salón, baile ese y deja banda A este no hay quien lo apasa, mi amor, que sí sabe gozar Lo que tiene el tipo honrado es que sabe saltar y bringa Lo que tiene el trabajo no se le puede quitar ¡Sí, sí, sí! Cuando Almanza viene allá ¡Sí, sí, sí! Cuatro gallinas va a matar ¡Sí, sí, sí! Con su sombrero a las pará ¡Sí, sí, sí! La parranza va a matar ¡Ahí! ¡Esteban González! ¡Sí, sí! La parra no va a matar ¡Gracias!